Con su permiso, señor presidente, compañeros, compañeras, diputadas, integrantes de esta décimo séptima legislatura y a todo el público en general que nos están viendo y redes sociales. Quiero aplaudir precisamente este punto de acuerdo y felicitar a los diputados que en su momento presentaron este punto que para mí es tan, tan elemental. Creo que nos quedamos cortitos con todo lo que está pasando y estamos viviendo nuestro Quintana Roo. Y hablábamos de padres y de madres, pero también podemos hablar de abuelos y hermanos que buscan a todos estos seres que en su momento a lo mejor obligadamente los meten a estos centros supuestos de readaptación y que en su momento con carácter obligatorio los meten y son maltratados, no hay la preparación necesaria, no hay psicólogos, los tratan pues ahora sí peor que animales y que en lugar de ayudarlos les traen una afectación psicológica peor y en lugar de disminuirles o eliminarles completamente ese consumo de drogas las incrementan porque salen más dolidos, salen más afectados y totalmente desquiciados y por eso muchas veces se pierden ellos y al encontrarlos con el tiempo del paso los encuentran totalmente abandonados en áreas pues ya insalubres, en áreas donde de alguna forma viven una situación ya de lástima como seres humanos totalmente deteriorados. Y ahora sí me congratulo con cada uno de ustedes compañeros por haber hecho este punto de acuerdo y que yo creo que tenemos que exigir a las autoridades que se cumpla con todos los requisitos necesarios y todas esas supuestos centros que no cumplan con los requerimientos y cerrarlos porque en lugar de apoyar creo que en su momento les afecta. ¿Cuántas personas, madres de familia, les dicen por conocimiento que están ahí sus hijos en algún centro van y les niegan inclusive visitarlos o verlos, se los niegan y esto les afecta fuertemente? y lo decía claramente ahorita la diputada Mildred a veces es y lo rectificó y lo aclaró perfectamente bien el diputado Aldana a veces es la necesidad que tienen esos padres, digo esos hijos de a lo mejor de ser escuchados, de saber que a lo mejor están en malas compañías y que por desgracia yo también creo que es importante ver la ley de derecho laboral porque ahí también influye mucho, cuántos padres y madres de familia salen a trabajar y pues por desgracia porque tienen que ir a mantener a los hijos los dejan abandonados ahí a lo mejor con el vecino, con los abuelos y que no están preparados ni capacitados para vivir esa pubertad como yo lo comento, esa adolescencia y que les afecta fuertemente y muchos de ellos, muchos de ellos caen ya precisamente en estas situaciones de drogadicción y que a veces los padres desesperados tocan la puerta en cualquier centro que ni siquiera cumple con todos los instrumentos y requisitos necesarios para poder sacarlos adelante con esa enfermedad que es la droga que en su momento en lugar de ayudarles les afecta y me sumo y me sumo con mucho agrado a este punto de acuerdo y yo creo que deberíamos de revisar la ley de salud y revisar la ley general de trabajo para poderle hacer algunas adecuaciones porque esto tiene, yo como lo digo burdamente, tiene una colita que seguir porque no es solamente por el tema de las drogas sino por unos incidentes familiares que pueden estar afectando fuertemente el buen desarrollo del ser humano Es cuanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!